Julieta Pollo no está pasando el mejor momento a nivel sentimental. Hace algunas semanas confirmó su separación de Luca Bardelli, su media naranja con quien compartió mucho tiempo. Ya hacía bastante tiempo que se venía hablando de una tremenda crisis entre ellos dos, aunque ambos lo negaron a más no poder. Sin embargo, parece que la situación no dio para más y decidieron tomar caminos separados. En cuanto a lo labora, Julieta Pollo está en su mejor momento y las propuestas laborales le llueven. Actualmente, está participando de un streaming junto a Daniela Celis, Nacho Castañares y La Tora, llamado Fuera de Joda. En una de las emisiones del programa, la finalista de Gran Hermano 2022 confirmó que se separó de Luca Bardelli y comentó que estaba muy triste al respecto. Sin embargo, parece que Luca Bardelli no está tan afligido como Julieta Pollo, ya que recientemente subió unas sensuales imágenes a Instagram e incendió las redes sociales. Por supuesto que los medios fueron a buscarla a la bailarina para preguntarle sobre el tema, y ella no supo esconder su incomodidad. ¿Lo viste a tu ex que ya posa en calzoncillos en Instagram como ofreciéndose al mercado? Preguntó punzante el reportero de Lam, el ciclo de chimentos de Ángel de Brito en las noches de América TV, a Julieta Pollo sobre las fotos de Luca Bardelli. Julieta Pollo se sorprendió cuando le preguntaron sobre el tema y no pudo esconder su incomodidad. De todas formas, intentó apoyarlo a Luca Bardelli y lo justificó. ¡Ay, por favor! Son cosas que hacemos los solteros. Yo también subí fotos, dijo la exparticipante de Gran Hermano con complicidad. Luego, aprovechó y lo corrigió al reportero de Lam, dejando ver que realmente vio la foto. Igual no era en calzoncillo, era en toalla, rectificó Julieta Pollo sobre la foto de Luca Bardelli. Julieta Pollo enfrentó los rumores de romance con Marcos Ginocchio y dejó la puerta abierta. Uno de los ships más fuertes que se armaron en la casa de Gran Hermano fue el de Julieta Pollo con Marco Ginocchio. Sin embargo, había una traba en el medio. Luca Bardelli, la media naranja de la bailarina, la esperaba en el afuera para reencontrarse y retomar su relación. Recientemente, Janina Latorre dio data sobre la supuesta relación que estarían manteniendo Julieta Pollo y Marcos Ginocchio, aunque ambos niegan el noviazgo. Sin embargo, la bailarina tuvo dichos que llamaron la atención y dejaron la puerta abierta. Necesitamos que respeten el momento y los tiempos de cada uno, no tengo nada que confirmar, les agradezco a todos por el amor de siempre. Marcos es una persona increíble y forma parte de mi vida porque pasamos muchas cosas juntos y así seguirá siendo de ahora en adelante, escribió Julieta Pollo en Twitter sobre su vínculo con Marcos Ginocchio. NL NL